Es que me voy a vengar de esos hijos de Lule Uno descansando en la piedrita Y llegan a molestarlo Ellos andan huevoneando Y uno trabajando, que viendo los postreros Que viendo los cercos Y están rotos aquí en la vaga Y ellos ahí Llegan a molestarlo Más cuando me siento Me acuerdo de la Noemi Es que la Noemi Es que yo la pasaba de lo mejor Con la Noemi Ay mi amor, si escucharan estas palabras ¿Cuál es Gardejo? ¿Qué me hicieron eso? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Los vamos? Más cuando me hacía el café El café El sol se llamaba rico Ella lo hacía rico El café Más cuando me hacía los frijolitos Fritos Aquello que ella le llamaba ranchero Más cuando hacía el arrocito No, no, no Ajá Cuando hacía los frijolitos Toma tortillas le pedí a ellos Ay Ay, 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 ay. Ay, cuando... Cuando no hayamos que hacer caruchan para la patria. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Cuando es tu mamá, leche. Ay, yo me he quedado con el hijo. Me he quedado con el hijo. Me he quedado con el hijo. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Pero ya te vas con mi me dios. Si. Después de hasta que yo abajo me arrepentí. Como le han dicho que a los arrepentidos se va al idiota. Yo no lo vuelvo a hacer. Si vos? Ah, pero si va la oportunidad. Pues le entramos. Si. Pero es que yo abajo me... Me dio cosa, miedo. Porque yo ahí estaba al palo, imagínate. Mira, yo iba a pegar en el palo. Si. Todo chorquito, como estaba manchito, le iba a tocar. Si. Para andar con placa. Pero bueno. entonces si pero es que está ahí y dicen que cuando uno está casado es que van todos los sueños pero es que solo y solo los sueños yo digo es que no bueno no se sabe hablando el rey de Roma y la coroma que asoma y está dormido no volvemos a hacer pero esperate ahorita lo vamos a hacer y si lo amarramos porque crecamos si yo no lo vamos a hacer no 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 que le vamos a hacer algo por tachón ya 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 te entendí y otro lo vamos a amarrar entre la pata pero lo vamos a amarrar como cacharrito pepe se va a comer la mano no 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 es que vamos a hacer lo mismo pero vamos a anarquear una yo y una vos para no no yo voy primero yo voy primero yo voy primero pero callate chavate bruto no otro chavate ingles quale agar Soñan que no nos largué a bala todo el día. ¿Dónde le damos? ¡Jajaja! ¡Hola, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no sé y lo de hace un vueltecito para… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo por ahí, pues yo ahorita voy a dar un poco a lo que ocupado, hombre, y ahorita voy a ver al zapatajo, le abrazo, y allá lo he dejado querándome el ganado, y yo voy preocupado, y yo voy a ir al lado a la casa y siempre sabe llegar, siempre sabe llegar a la casa, y yo creo que la paca es un garrapata, no deja que la siente, ni una garrapata, es que yo le he dicho que esté pendiente, va, porque ya las cosas están pasando, entonces yo no quiero que esté repitiendo, y para eso le pago también, pues, está algo en el frío que te dé esa cámara, bueno, la idea es esa, y es que a eso voy yo, y quiero ver si, ah, está algo en el frío que es radar, ah, radar, radar, no, pues yo no sé, lo que sí sé, pues es que es un hombre que tiene que cumplir con sus responsabilidades, va, porque si no le estoy hablando, ¿por qué? ah, para decirle que darme una horita, ah, es una horita, ¿qué puedo contarle? una horita, está dormido allí abajito, ¿cómo va a ser eso? que va a estar dormido, hombre, yo supongo que Mencho lo amarró, puede ser que está dormido, supongo que Mencho lo amarró, y amarrado está, pues, amarrado las patas, y le habían tirado basura, así, maltrato, ¿cómo va a estar yo, no lo mando? yo lo mando a mirarme, te vas a decir, mire, ay, mi amor, no, es mire, hasta pasaste, mira, que de verdad, de verdad, dormido estaba, sí, allí estaba, hasta montaba, no, pues, entonces, yo tengo que ir a ver, vamos, nosotros vamos, pues, yo voy a ir a ver, no, si quieres vamos, no, 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 vayan a enseñarme a dónde que estamos, no, 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 ahí lo vayan, si bueno entonces no sé piénselo bien como que yo ya lo pensé y yo no le pago para que venga a dormir hacia mi terreno le he mandado a cuidarme el ganado y dije que estuviera más atento que nunca porque las cosas que estaban dando pues uno o dos hasta ahorita pues ya anduve investigando y todavía no estoy sintiendo bien y ya no voy a investigar